Tiene ni una, ni dos, sino tres ruedas. Vamos, el triciclo está chupao. Chup, chup, chupao. Perdona que te diga, Birli, pero es que esto no es un triciclo. Birli, es un triciclo porque tiene su sillín, sus pedales y sus tres ruedas. Así que, Birli se monta porque esto está chupao. Chupao, Birli. Vamos allá. Me monto, me monto ya. Venga, vamos allá. Ahora, ahora, aquí, arriba. Ahora, ahora, subo aquí. Ya, ya, ya. Venga, ya, 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 ya. Vaya. Vamos, que no va a ser capaz de subirse ni en este triciclo ni en este lado. ¡Ay! ¡Eh, lo tengo! ¡La escalera! ¡La escalera, claro! ¡La escalera! ¡Vol, dulce, hop! ¡La escalera, claro! ¡No! Ahora, ahora sí. Ahora sí. ¡Vueles! ¡La escalera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oguita! ¡Jup! ¡Vol, no vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora! 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 ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera!